Recuerdo cuando yo te conocí Yo te seguí, te creí Pero jugaste con mi corazón Con la ilusión de este amor Hoy no, no me verás llorar lágrimas por ti Y hoy te digo adiós Aunque mueras de dolor Te dejo partir Ya no quiero más sufrir Sobreviviré a tu esencia y al temor De vivir sin ti Y hoy te digo adiós Yo pensabas que podría resistir Tu indecisión, tu desamor Pero un día quise ser feliz Y presentí que era sin ti Hoy no, no me verás llorar lágrimas por ti Y hoy te digo adiós Aunque muera de dolor Te dejo partir Ya no quiero más sufrir Sobreviviré A tu ausencia y al temor De seguir sin ti Y hoy te digo adiós 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 Aunque muera de dolor Y hoy te digo adiós Te dejo partir Ya no quiero más sufrir Sobreviviré A tu esencia y al temor De seguir sin ti Y hoy te digo adiós Y hoy te digo adiós Y hoy te digo adiós yo